cómo cambiar la fecha en samsung galaxy m 11 si quieres cambiar la fecha en tu m 11 y no sabes cómo puedes cambiarla en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas cambiar la fecha en tu m 11 como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes vas a bajar hasta que llegue al apartado de administración general que está aquí entramos dentro de administración general y ahora que estamos aquí dentro tenemos que entrar en fecha y hora ahora esta opción que está aquí arriba la de fecha y hora automáticas tenemos que tenerla desactivada ya que si tenemos conexión internet directamente el teléfono va a poner la fecha que sea en ese momento entonces desactivamos esta opción y le damos a configurar fecha y simplemente eligen la fecha que tú quieras poner y le das a hecho y así sería hasta la próxima